Básicamente, siempre me dejó porque es como si pudiera mi madre, que estaba en ese estado. Y cuando voy a la casa, les digo a mis niños que cuán bendecidos somos, que tenemos manos, que tenemos pies, que tenemos ojos y que nos ponemos a levantar cada mañana y cuando hay casos así, casos que duelen el alma y a veces no valoramos la vida que Dios nos regala. Cuando hay gente que necesita tanto, cuando hay gente que... El caso de ella es que necesita pañales, materiales de aseo, pañitos húmedos. No, no, eso es lo que más le duele tapar. 23 años lleva así en cama. ¿A raíz de qué le pasó esto? No sé, en las raíces para comenzar, mi edad fue el abandono de una hija que fue saliendo de la casa y no sabíamos dónde va a parar. Perdió el sentido dos años, le guiaba de aquí porque él ya se iba a ver allí. Es cierto que no vine del colegio, no sé qué pasó. Y le iba acompañando hasta el terminal. En el terminal ya tanto que él iba conversando, 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 parece que le volvía el sentido y volvíamos nuevamente. Así pasamos dos años en que no aparece mi hijo, no ha venido mi hijo. Quiero darle el café, quiero darle el almuerzo. Entonces desde ahí ya iba ella con eso. Y la pena que fue la hija, pues ahí comenzó. Entonces comenzó unos hipos y unos hipos y se hinchó la carita de ella, se elevó la sangre, cosa que quería portarle por la cara, la sangre. Y quedó así, ya comenzó con los temblores, con los temblores que le dio y de seguida salió la médica, la doctora. Ella dijo, no, esto no se cura, aquí vamos a mandarles a Cuenca. Le llevé a Cuenca, de seguida. Llegamos a las seis de la mañana. Siete años le tuve en las manos de los especialistas en Cuenca. Ellos mandaron desahuciando porque ella comenzó con esto, con más intensidad. Le vine trayendo. Le llevé al Perú. Le estuve en Quito, en una clínica, tres meses. No hubo nada. Me llevé acá a la Xelma. Ahí estaba una doctora americana. Ella le dijo, no hay cura para él. Oyendo que no hay cura para él, era peor que le vinieron los... Y así, así le vine trayendo acá. Comencé con la medicina natural. Con eso le quité todos esos temblores. Estamos manteniéndolos así. Yo sí, digo, mi esposa, no sé, digo, en lo duro que era, para no encontrarle. ¿Cuáles son las necesidades actuales que tiene la señora? Pues lo que necesita es ella, por decir, una camita más, para poderla levantar. Una camita más. Para levantarle, un poquito, bajarle. Eso es lo que necesita, pero ya no. ¿Quién le hace los cuidados diarios? Una abuelita mía. Una abuelita mía. Una abuelita mía. Una abuelita mía. Y así, entre aquí los tres que nos turnamos para ayudar. ¿Qué tiempo está viviendo hoy acá? Aquí estamos, 46 años. De los cuales 23, ella está enferma. Ella está 23 años, de los que ella sí. ¿Usted también está enfermo? Sí, yo. ¿De qué sufre usted? Yo sufre ambas piernas. Tengo zapatos de fémur. O sea, me asaltaron a mí, me dejaron falta de piernas. ¿Está en algún tratamiento? No, yo no. Ya me fui. Me iban a operar tres meses de salida del quirófano. Ya no me operaron, me dieron una fecha para el 31 de junio. Como eso nadie llega, como decir, para el 31 de febrero. Entonces, ya no me voy, ya no molesto más. Estoy bien. Me atiendo, le veo, le cuido a mi esposa. ¿Para qué? De caminar, camino poquito. Ustedes ven como viene, que viene despacito. Camino, no camino. Paso nada. Pero estoy feliz. Estoy, gracias a Dios. Vivo feliz, digo yo, porque... Él sabrá hasta cuándo. Él me tiene regalado, digo... Una buena obra que... Que ha decidido hacerme. Él me jurado a mi esposa cuidarle hasta cuándo Dios me lleve de este mundo.